Y la bella, más bella de Estrella TV, Marielena Anaya. ¿Cómo estás, amiga? ¿Qué tal tu fin de semana? Ay, no, súper rico, amigo. Descansé, no sabes. Me siento como una mujer nueva. Qué bueno. Pues tenemos información de uno de los artistas más queridos. Arrancamos con esto. Y Julián Álvarez resulta que acaba de darle un duro golpe a las autoridades que lo han vinculado al narcotráfico. Y aquí nos explica toda la situación. Nos da el mes de agosto, amiga. Salud a los amigos de Las Vegas, me va a ser abiertos. Así es. Besos y apapachos para todos ustedes. Pero bueno, en exclusiva, Beatriz Solís nos dice si es que habrá una serie de su padre, Marco Antonio Solís. Espero que sí. La verdad que yo como fanático del maestro Marco Antonio Solís sí me encantaría una serie, ¿no? Además, sí, la de Luis Miguel ha tenido el hitazo que ha... Bueno, pues el éxito que ha tenido hasta el día de hoy. Yo creo que están al nivel, ¿no? Luis Miguel, Marco Antonio. Sin lugar a dudas que sí. Me encantaría desde que salió ya de Michoacán al mundo. Ahora que nos cuente cómo le hace para que todas las mujeres, las exmujeres lo quieran tanto y todas se lleven bien entre ellas. Eso es un secreto que se les debe de dar a todos los hombres, creo yo. Amiga, el secreto es el billete. El secreto es el billete. Pero hablando de padres e hijos, les quiero platicar de una noticia que de verdad se rehabilitará en prisión. Yo no lo creo y tampoco creo que se le debería de quitar esos años de cárcel porque creo que debe de pagar por lo que hizo. Además, no es como que abusó de solo una persona. Fueron varias. Tres personas. Y además, su familia. Si esto le hizo a sus propias hijas, imagínate lo que le puede hacer al mundo ahí cuando lo dejen afuera. Yo, la verdad, no entiendo estas leyes. Lo curioso y lo raro es que, bueno, ya sabes que la familia Rivera están, pues ahora sí que en la fe muy fuerte, ¿no? Que ya perdonaron estos hechos. Yo no entiendo. Y pues muy respetable, ¿no? Bueno, cada quien su rollo, cómo no. Pero bueno, seguimos con Chiquis. Pues luego del escándalo de la demanda que le pusieron, pues, ella y Lorenzo a Claudia Galván, la mujer ya les respondió. Y miren nada más de qué manera. ¡Vamos!